Como cuarta posición del modo frigio, me quedaría la primera digitación de la escala mayor. Sería para Sol frigio, sería la escala de Mi bemol. Por lo tanto, sería colocar el dedo 2 en el Mi bemol y tocar la primera digitación de la escala mayor. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 4. Si retiramos las notas a evitar, me queda la pentatónica menor de Sol en su cuarta posición. Por lo tanto, ¿qué digitación me queda? La cuarta. 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4. ¿Sí? Y el arpegio que me queda es el arpegio para este Sol de quinta cuerda. Sería 1, 4, dedo 3, 1, 3, dedo 2, 1, 4. Vamos a notar a esta altura que los arpegios que estamos usando para Sol frigio son exactamente los mismos arpegios que nosotros usamos para Sol dórico. ¿Por qué? Siendo que las escalas son diferentes, porque el acorde del que nosotros partimos sigue siendo un acorde de Sol menor séptima. Por lo tanto, el aprender a tocar en los modos es aprender a redistribuir cada uno de los arpegios por encima de cada una de las distintas posiciones de la escala mayor. Cuando nosotros tocábamos como Sol dórico nos quedaba una segunda posición de la escala mayor y encima superponíamos una primera de la escala pentatónica y un arpegio de Sol menor en sexta cuerda. Cuando nosotros estamos tocando como Sol frigio nos queda la tercera posición de la escala mayor, una escala mayor diferente, pero exactamente la misma pentatónica y exactamente el mismo arpegio. Entonces, el aprender a tocar modalmente es aprender a redistribuir los diferentes recursos encima de las diferentes digitaciones de la escala mayor. Vamos a tocar la escala completa. Vamos a tocar la escala de la escala mayor. Vamos a tocar 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 la escala mayor. Mezclamos todos los recursos Comenzamos con el arrepi Escala completa Venda tónica Escala completa Venda tónica Arpegio